Miércoles 1 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy, primero de diciembre, iniciamos el último año del mes calendario, el mes de diciembre precisamente, que es un mes en el que celebramos la Navidad. Atentos, no vamos a perder nuestra Navidad celebrando solo diciembre. Es maravilloso que tengamos momentos de esparcimiento, momentos familiares, pero recordemos que el tiempo litúrgico que se vive en diciembre es la Navidad. Por consiguiente, no nos desboquemos exclusivamente en compras, en las luces, en la dispersión, sino que en medio de toda la alegría propia del diciembre, tratemos de mantener un espíritu recogido. Hoy el Evangelio nos habla de la compasión de Jesús. Jesús dice textualmente el Evangelio que Jesús siente compasión de la gente y siente compasión de sus almas y por eso les está predicando. Llevan tres días con Él, el Señor les está enseñando, pero también siente compasión de sus cuerpos y por eso los va a sanar físicamente, por eso los va a alimentar. Incluso hay un detalle muy bello. Dice el Señor que no quiere despedirlos, no sea que en el camino se desmayen. El Señor siente compasión de cada uno de nosotros. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿cuáles son tus enfermedades? Segundo, ¿cuál es tu hambre? Tercero, ¿cuáles son tus panes y tus peces? Vamos con el primer punto. ¿Cuáles son tus enfermedades? El Evangelio comienza diciéndonos que acudió a Él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Además dice el Evangelio que los ponían a sus pies y Él los curaba. Queridos amigos, Jesús hoy sigue sanando físicamente. Jesús hoy sigue obrando milagros. Yo mismo he sido testigo de milagros físicos, de sanaciones físicas, de milagros certificados. Milagros que han dejado atónitos a los médicos, que han dejado sin respuestas a la ciencia. Esto lo sigue obrando el Señor. Pero debemos decir que, indudablemente, la mayor cantidad de milagros que el Señor obra no son milagros de orden físico, sino milagros de orden espiritual. Y el primer gran milagro que Dios obra es sanarnos de la enfermedad del pecado, que es la peor enfermedad que puede existir. Porque, finalmente, aún un ciego, un cojo, un tullido, un lisiado puede llegar al cielo. Pero una persona que se aleja deliberadamente de Dios, una persona que no quiere renunciar a su vida de pecado, entonces no podrá heredar la vida eterna. Por eso, lo más importante será siempre ser sanados del pecado. He allí la más grave enfermedad. ¿Y cómo somos sanados del pecado? A través del sacramento de la reconciliación. Qué importante preparar nuestro corazón para vivir la Navidad con una muy buena confesión y así ser sanados del pecado, de esa gravísima enfermedad. Pero llegamos con el texto. El Evangelio nos dice que le traían a Jesús tullidos. Los tullidos son las personas que están imposibilitadas para moverse. Puede que tú te sientas tullido en este momento. Tal vez no físicamente. Pero sí espiritualmente, moralmente, psicológicamente. Y una persona tullida es una persona estancada. Y puede que en tu vida, en este momento, te sientas así. Estancado laboralmente, estancado afectivamente, estancado familiarmente, estancado espiritualmente. La buena noticia es que el Señor te viene a sanar. La buena noticia es que si te pones a sus pies, Él te sana, Él te libera. Él es capaz de sacarte de ese momento de estancamiento en que se encuentra tu vida. También dice el Evangelio que le traían ciegos. ¿Quién es un ciego? Es aquel que no es capaz de percibir lo evidente. Y nos pasa muchas veces en la vida que estamos ciegos. No somos capaces de percibir lo evidente. Y eso es lo que podríamos llamar confusión. ¿Cuántas personas viven hoy confundidas? Como ciegas. No logran ver con claridad ni lo que Dios les pide, ni lo que su familia necesita, ni lo que ellos mismos necesitan para su plena realización. Sí, amigos, hay mucha confusión. Y no me refiero solamente a la confusión doctrinal que tenemos hoy desafortunadamente al interior de la iglesia. Unos diciendo una cosa, otros diciendo otra. Es que me refiero a la confusión en que se encuentra el mundo. Hoy es bastante difícil saber en qué creer. Estamos como ciegos. La buena noticia es que el Señor nos viene a dar luz para que podamos ver. El Evangelio sigue hablando de los lisiados. Un lisiado es una persona que tiene una lesión permanente o una amputación en alguna de sus extremidades. Es decir, es una persona a la que le cuesta dificultad hacer las cosas. Y querido amigo, puede que tú hoy te sientas lisiado. Que te sientas incapaz de hacer las cosas. Puedes sentir que todo te queda grande. Puedes sentir que la vida te superó. Son personas entonces que sienten que no hacen bien nada. Que sienten que las responsabilidades les pesan demasiado. Y entonces esto les lleva a la desesperanza. Esto les lleva a la tristeza. La buena noticia es que si te pones a los pies de Jesús, Él te puede sanar de eso también. Sigue el Evangelio diciendo que había sordomudos. Los sordomudos son personas que nacieron sordas y por consiguiente nunca aprendieron a hablar. Y eso sí que tenemos hoy. Muchas veces nosotros hemos sido sordomudos porque no aprendimos a escuchar a Dios y no aprendimos a hablar con Él. Porque no hemos sido capaces de aprender a escuchar a los demás y nos cuesta dificultar relacionarnos. ¿Cuántas parejas se han destruido por falta de diálogo? Y la falta de diálogo es una especie de sordomudez porque no somos capaces ni de escuchar al otro ni de hablarles adecuadamente. Amigos, el Evangelio dice que todos estos enfermos eran puestos a los pies de Jesús y el Señor los curaba. ¿Qué estamos esperando para ir a postrarnos a los pies de Jesús y Eucaristía para ser sanados de todas estas enfermedades? Y una vez seas sanado, porque el Señor te sanará, hagamos lo que dice el Evangelio. Las personas daban gloria al Dios de Israel. Querida familia, cuando somos sanados no nos quedemos con la gloria de Dios sino que publiquemos la gloria de Dios que todo el mundo sepa que hemos sido sanados por el poder de un Dios que sigue vivo. Que todo el mundo reconozca la grandeza de Dios que nos sacó de ese estancamiento en que nos encontrábamos que nos sanó aquella enfermedad que nos oprimía que nos levantó en medio de esa parálisis en que estábamos. Amigos, demos gloria a Dios testimoniando lo que Él ha hecho por nosotros. Segundo, ¿cuál es tu hambre? El Evangelio nos cuenta que Jesús sintió compasión de las personas e hizo una segunda multiplicación de los panes. Dice así, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Querida familia, como les decía, esta es la segunda multiplicación de los panes que aparece en el Evangelio de San Mateo. Es curioso, la multiplicación de los panes es de los pocos hechos narrados por los cuatro evangelistas. Incluso en dos de ellos aparecen dos multiplicaciones de los panes. Con esto se demuestra el gran impacto que generó a la primera comunidad cristiana este acontecimiento, este milagro. Nosotros creemos y hemos creído durante dos mil años en la historicidad de este milagro. Después podemos sacar todo tipo de enseñanzas morales, todo tipo de enseñanzas espirituales, pero que Jesús multiplicó los panes lo creemos firmemente. Y atentos, queridos amigos, que estamos en una época de gran confusión. Desafortunadamente, en muchas explicaciones de este pasaje de la multiplicación de los panes se niega el hecho histórico para afirmar exclusivamente un sentido ético o espiritual del texto. Familia, esto no es lo que durante dos mil años la Iglesia ha predicado. Y por eso en un bellísimo documento llamado Verbum Domini, una exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI en el numeral 35, se nos advierte contra este tipo de interpretaciones bíblicas que pretenden negar cualquier hecho sobrenatural de las Escrituras. Y así dice, existe una hermenéutica secularizada o una interpretación bíblica secularizada, positivista, cuya clave fundamental es la convicción de que Dios no aparece en la historia humana. Según esta hermenéutica, cuando parece que hay un elemento divino, hay que explicarlo de otro modo y reducir todo al elemento humano. Por consiguiente, se proponen interpretaciones que niegan la historicidad de los elementos divinos. Hasta aquí la cita de la Verbum Domini. Queridos amigos, en pocas palabras, lo que el Papa Benedicto XVI está diciendo es que no podemos negar los hechos sobrenaturales en la Sagrada Escritura. Y la multiplicación de los panes es ciertamente un hecho sobrenatural que no puede ser negado. Hablemos entonces de cómo Dios nos alimenta a nosotros. Ahora sí podemos sacar una enseñanza espiritual después de afirmar la historicidad del hecho. Y podemos decir que Dios nos alimenta físicamente. Es Él el que provee diariamente aquello que necesitamos para subsistir. Es Aquel a quien le pedimos diariamente en el Padre Nuestro que nos dé el pan de cada día. En Mateo capítulo 6 versículos del 31 al 34 dice el Señor No andéis pues preocupados diciendo ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Hasta aquí el texto del Evangelio. Amigos, es claro. Si nos mantenemos unidos a la fuente del bien recibiremos el bien. Si nos mantenemos unidos a Dios proveedor Él nos proveerá. El Señor nos dice prácticamente manténganse unidos a mí y les proveeré. Esto no significa que no debamos trabajar que no debamos hacer lo que nos corresponde. Cuidado con una interpretación excesivamente espiritualista porque sería el extremo contrario de lo que estábamos advirtiendo ahora. Los que niegan la historicidad de la multiplicación de los panes tienen una interpretación demasiado materialista porque consideran que Dios no interviene en la historia. En cambio, los otros podrían llegar al extremo de decir que Dios interviene de tal manera en la historia que yo ni siquiera tengo que trabajar porque Él pone el pan en mi boca. Amigos, ni lo uno ni lo otro. Por eso, mantengámonos unidos a la interpretación bíblica que da el magisterio de la iglesia que siempre es fiel y equilibrado. Entonces, el Señor nos va a proveer lo que necesitamos. Ciertamente, estamos unidos a Él y Él nos proporcionará los medios para tomar aquello que necesitamos diariamente para nosotros y para los nuestros. Hay que confiar en la providencia y trabajar, pero también el Señor nos alimenta espiritualmente. ¿Cuál es tu hambre en este momento? ¿Tienes hambre de amor? ¿Tienes hambre de verdad? ¿Tienes hambre de libertad? ¿Tienes hambre de felicidad? Esas son hambres que todo ser humano tiene. Y créeme, hace muchos años yo tenía todas esas hambres y buscaba saciarlas a través del pecado. Y creía que en el pecado iba a encontrar el alimento que necesitaba mi corazón. Y mentiras. Terminé, como el hijo pródigo, tratando de alimentarme aunque fuera de las algarrobas de los cerdos. En el pecado, lo único que recibes es basura. En el pecado, lo único que recibes es mortecina. En el pecado, lo único que recibes es alimento podrido y dañado. Pareciera dulce al principio, pero después te indigesta el alma, te indigesta el corazón. Qué distinto es cuando te acercas a Cristo. Cuán diferente es la vida cuando encuentras al Señor, cuando empiezas a amarle de verdad, cuando te dejas amar por Él y cuando inicias un verdadero camino de conversión. Pero eso es una gracia que hay que pedirle a Dios. Y debemos tratar de convertirnos todos los días. Y entonces, recibiremos el más importante de los alimentos, a Jesús y Eucaristía. Recibiremos al mismo Cristo que se hizo pan por amor a nosotros y que nos alimenta. Y cuando se ama a Jesús y Eucaristía, cuando uno se introduce en el misterio eucarístico, entonces, todos los anhelos del corazón, todas las hambres del Espíritu, no solo son saciadas, sino que después de comulgarle, experimentas una plenitud tal que después de ello nunca más sentirás hambre. Es semejante a lo que le dijo Jesús a la Samaritana, que le iba a dar un agua que si bebía de ella nunca más tendría sed. Esto pasa cuando comulgas. Recibes a Cristo y esas hambres del Espíritu son saciadas definitivamente. Tercero, ¿cuáles son tus panes y tus peces? Jesús le pregunta a los apóstoles ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron siete y algunos peces. Estamos en la segunda multiplicación de los panes. Recordemos la primera multiplicación cuando este joven se acerca con cinco panes y dos peces. El concepto es el mismo. Amigos, con cinco panes y dos peces o con siete panes y algunos peces no se logra saciar una multitud. No se logra. Es demasiado poco. Pero cuando esto se pone en manos de Jesús, entonces sí se logra saciar la multitud. Lo mismo sucede con los talentos que tenemos. Cuando los utilizamos nosotros al margen de Dios, entonces es muy poco lo que logramos. Pero en cambio, cuando los ponemos a los pies de Jesús, cuando le decimos al Señor, toma lo poco que tengo y multiplícalo. Úsame como quieras para ayudar a cuantas personas quieras. Ah, entonces también sucede un milagro de orden moral y es que el Señor toma eso poco que tenemos, eso poco que somos y es capaz con ello de alimentar multitudes. Sí, amigos, el Señor nos llama a la caridad y la caridad en el orden físico y la caridad en el orden espiritual. Recordemos que tenemos horas de misericordia físicas o corporales y horas de misericordia espirituales. Y el Señor nos llama a ejercitar ambas caridades y nos llama el Señor a unirnos a Él para que ese ejercicio de la caridad dé fruto abundante. Hay un detalle muy lindo y es que el Evangelio dice que Jesús mandó a sentar la gente en el suelo. Yo me pongo a pensar si el Señor no hubiera dado esa instrucción, si hubiera empezado simplemente a multiplicar los panes, todas las personas hubieran venido, se hubieran amontonado y hubieran comido apenas aquellos que quedaban al frente de Jesús y las otras personas no hubieran logrado siquiera llegar donde Jesús. Pero el Señor los sienta para que sean los apóstoles los que lleven el pan a los hambrientos. Querida familia, esto se llama orden. La caridad necesita orden. Orden y caridad deben siempre ir juntos porque el orden sin la caridad puede ser muy frío y la caridad sin el orden puede ser destructiva. De manera que orden y caridad siempre deben ir juntos. Y estamos llamados a eso, a poner en brazos del Señor aquello que somos para poder ejercitar la caridad como se debe. Oremos. Amado Señor, me postro ante ti para suplicarte que sanes mis enfermedades, la primera de ellas y la más grave de todas, el pecado. Concédeme la gracia del sacramento de la reconciliación para ser sanado definitivamente de la enfermedad del pecado. Pero humildemente también te pido que sanes mi corazón, que sanes mi vida y que me sanes de toda enfermedad física si es tu santa divina voluntad. También te entrego mi hambre. Es hambre que tengo de ti, es hambre que tengo de felicidad, es hambre que tengo de libertad, es hambre que tengo de amor verdadero, es hambre que solo tú me puedes saciar en la Eucaristía. También te suplico que me ayudes a saciar el hambre de otras personas. Me pongo en tus manos para ser un instrumento dócil. Te pongo mis siete panes y estos pececitos que tengo para que con ellos tú hagas lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cuáles son tus enfermedades? Segundo, ¿cuál es tu hambre? Tercero, ¿cuáles son tus panes y tus peces? Compromiso, hoy vamos a dar de comer algo aún necesitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.